Cuba Información Vamos a tener un diálogo aquí en Puerto de Sagunto, en Valencia, con Marta Campos, una gran trovadora cubana, ella es vicepresidenta primera de la Asociación de Músicos de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, una persona sumamente comprometida con la cultura cubana, con la revolución cubana, un referente imprescindible en esto del desarrollo de la cultura en Cuba y también de fenómenos como la guerra cultural. Este asunto, este tema, ha sido tratado en el encuentro de solidaridad que nos ocupa, el 16º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en una mesa específica sobre guerra cultural. Marta, hola, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te conocía de... nada más que a través de la... del internet, de las redes. Qué lindo conocerte. No, y al equipo también. Hablábamos de la guerra cultural y hablábamos de este panel en el que intervenías. ¿Es así de preocupante la guerra cultural que se hace frente a Cuba y frente a la cultura cubana? Sí, mira, yo pienso que nosotros siempre hemos sido una preocupación para el vecino del norte. Siempre hemos sido... y para otras que están lejos, que no son del norte, que son de otros lados. Pero bueno, siempre... y que cuando... ya no solamente el primer... como decíamos ayer en la mesa, el primer hecho cultural de nuestro país fue el triunfo de la revolución. A partir de ahí, el triunfo de la revolución que marcó para nuestra sociedad muchas transformaciones, muchas transformaciones, que por supuesto, grandes transformaciones, porque fue un cambio de sociedad, a una sociedad más inclusiva, a una sociedad más comprometida con los humildes, como se dice, con los pobres, con los del día a día, que puedan tener acceso, que pudieran tener acceso a toda una cultura, hasta ese momento era un poco, vamos a hablar así, de élite y de... y un poco de descuidar nuestra historia cultural, de descuidar nuestra historia cultural. Y entonces llega la revolución con esos jóvenes en aquel momento que bajaron de la sierra con ideas de transformación en toda la sociedad y, por supuesto, la cultura no se quedaba atrás. Y podemos decir que para todos ellos, y especialmente para nuestro comandante, para Fidel, era importante que el pueblo empezara... vamos, primero, que fue el otro paso cultural importante que se dio, fue la campaña de alfabetización. O sea, que todos aprendieran, todos aprendiéramos a escribir, a leer, y a través de esto, a pensar y saber escoger y saber defender lo que comenzamos, se comenzaba a entregar a un pueblo que por mucho que estaba desprovisto. Muchos no conocían su cultura, no manejaban cosas importantísimas de nuestra cultura. Empezar a llegar al campesinado fue importante. Llegar a todo el pueblo, a todo el pueblo. Y eso yo creo que fue una de las... después la creación de las instituciones culturales, que a través de ellas se fue llegando a ayudar a la comprensión del proceso que se estaba viviendo. O sea, que no era un proceso, sí, de cambios, pero en una sociedad que venía con nuevas ideas, nuevos cambios, la cultura se abre con gratis, vamos a hablar así, o de gratuidad. Se abre la cultura para el pueblo, para que el pueblo tenga las oportunidades de leer un libro, para que el pueblo, yo soy parte de ese pueblo, que pueda estudiar una carrera como la que estudié yo, y otros compañeros míos, grandes artistas cubanos, que tuvimos la posibilidad, hablo sobre todo a partir de mi generación, porque después, o sea, yo, como siempre dije, yo tenía cinco años cuando triunfó la revolución, pero tuve la oportunidad de escoger lo que yo quería escoger, la música, de estudiarla, de que me llegara toda esa enseñanza. O sea, cuando te estoy hablando de la música, me llega todo, 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 mi enseñanza escolar, preuniversitaria, todo eso me llega y me va formando, me va formando, y como, y va formando a un pueblo. O sea, que le da la oportunidad de bailar, el ballet, que era de clase, el ballet, para que llegue, claro, todo, como decía, el que tenga la vocación, el que pueda bailar, el que tenga oído musical, el que pueda escribir un ensayo, no sé, el que pueda recitar, el que pueda, la cultura, para mantener, como decimos, la base de una sociedad, el nivel cultural del pueblo, porque eso permite que el pueblo, miles de análisis, por qué llegamos a esto, por qué vamos a discutir esto, profundizar en esos momentos, en esas ideas que se planteaban desde el principio, que se han planteado y que estamos defendiendo todavía, porque como te dije, el enemigo está ahí y cada día está más agresivo. Y en eso, ellos han apuntado y saben que la cultura es un renglón en el que ellos pueden incidir, pueden molestar, pueden envolver, pueden envolver, pueden muchas cosas a través de la cultura, porque nosotros, los artistas, somos, como te digo, a veces somos pedagogos, yo me siento en un escenario a cantar, pero yo explico la canción, de dónde viene, y hago esta canción, porque ahora mismo yo, cuando tú me fuiste y me traías, yo estaba llorando allá adentro, porque fueron momentos muy duros, los de Cuba para enfrentar la pandemia, y se creó, se siguieron haciendo canciones, se siguieron pintando, fue un momento muy duro de definiciones de todo, como somos seres humanos, unos son más fuertes que otros, unos son más fuertes que otros, y otros tenemos otros caracteres, y vamos adelante, y vamos a salir, no, 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 esto no es, las pandemias se acaban, en algún momento se tienen que ir, y se van a ir, y se van a ir. Y eso también, yo creo que es producto de toda una enseñanza dentro del proceso, también dentro de nuestras familias, las familias también ayudan mucho, han ayudado mucho, a estar y a la creación, como yo explicaba, cuando tú vienes de una familia mía, humilde, mi padre mecánico, mi madre cosía para la calle, y tuvimos la oportunidad, mi familia y mis hermanas, de estudiar una carrera, la que quisimos, somos tres hermanas, mi mamá nos puso a estudiar a las tres, música, hay una que le gustaba la ciencia, fue a estudiar ciencia a la escuela Lenin, ahora las otras dos, yo y mi hija que me sigue a mí, decidimos hacerla, porque nos gustaba la música, y después decidimos, yo me gradué de guitarra clásica, yo no tuve que pagar un centavo por mi carrera, ni mi hermana, bueno, mi hermana, pero yo había que buscar un instrumento que había que comprar, una guitarra, la guitarra se me entregó en la escuela, para que estudies, para que te prepares, para el futuro, como decían, para que te prepares para el futuro, y así, yo me he sentido, en mi país, yo, yo a veces me pongo en, también tengo un carácter, que me, soy muy, soy, por todo esto, o sea, tuve familia, una familia excelente, estudié lo que quise, me he proyectado, escogí lo que he querido estudiar, me comprometí, con mi revolución, a partir de la canción, ¿por qué? porque en esos tiempos, que yo viví, empezaron, imagínate, yo, como te dije, cinco años, de 59, y ya, la trova, ya venía, ese canto nuevo, esas canciones, de que te decían, casi, las transformaciones, paso a paso, las canciones de Silvio, cuando empezaba, las canciones de, de mi mismo Pablo Milanés, de Vicente, de Sara, yo me fui identificando, mucho, con toda esa, esa movida, que estoy hablando, de mi caso, la trova, la música, pero que todos tuvimos, las mismas oportunidades, algunos lo desarrollaron, otros, mira, otros no quisieron, seguir, en este sueño, que a veces, se pone duro, se nos agobian, las ideas, pero, algunos decidieron, coger otros caminos, con todo el respeto, del mundo, sin problema, ninguno, sin problema, ninguno, escoger, en que tú quieres caminos, tú quieres seguir, o te quieres ir, bueno, es tu decisión, como ser humano, que eso, no ha sido una cosa, también el respeto, que hemos aprendido, de todo este proceso, es respetar, respetar sobre todo, las ideas, las ideas, de, hasta contraria, podemos caer en un debate, fíjate, podemos caer en un debate, pero, al final, cada uno, sabe el camino que quiere. Hay un panorama, o una coyuntura muy compleja, en Cuba, en los últimos años, sobre todo, a partir de, bueno, pues, de la coyuntura económica, del recrudecimiento, del bloqueo, de la pandemia, de la falta de recursos, de todo lo que ocurre, en el país, y coincide, también esto, con una serie de fenómenos, de circunstancias, en el ámbito, de la cultura, de determinados conflictos, entre, bueno, la institucionalidad, por un lado, algunos artistas, por el otro, en un amplio panorama, ¿no?, de personas que tienen diferentes posiciones. ¿Cuál sería tu análisis? Porque, hay veces que esto se puede reducir, ¿no?, se puede hacer un reduccionismo, es decir, de enemigos y amigos, o se puede hacer un análisis más profundo, donde es cierto que existen, algunos personajes, de la cultura, que, que sí, bueno, tienen posiciones, incluso, hasta mercenarias, digamos, pero hay otros que, bueno, tienen unas posiciones críticas, vamos a decir, coherentes. ¿Cuál sería tu análisis, que sé que todo esto es mucho más complejo, de lo que da una entrevista? Al principio hablamos de la guerra, y ellos saben que en la cultura, hay un bastión importante, de intelectuales, con diferentes ideas, todo eso se ha visto en el proceso, todo eso se ha visto en el proceso, hay alguno que estamos firmes, que estamos firmes, que nos metemos en el meollo del problema, que se analiza, en ese caso, la unidad es una abanderada, en este caso la unidad, la unión de escritores y artistas de Cuba, es abanderada, porque la unidad se ha convertido, y siempre ha sido, un espacio de debate, de discusión, de toda esta problemática cultural, y ahí, por supuesto, hay ideas, como te explicaba, somos cinco asociaciones, hay escritores, hay artistas de la plástica, hay cineastas, hay artistas, actores, actrices, y por supuesto, cada cual, tiene, tiene sus, sus ideas, hemos ya transitado, casi 60 años, de este proceso revolucionario, con este bloqueo, y estamos, estamos en el, en el constante análisis, el constante debate, que en este momento, te lo digo así, es diferente, puede haber muchas ideas, muchas ideas, algunos, algunos, muy fuertes, muy fuertes, otros, que al final, si llegamos a un, a un entendimiento, lo fundamental, y la idea fundamental, de llegar, que hay que salvar, la, la revolución, y hay que salvar la revolución, a través, de la cultura, salvarla, a través de la cultura, los críticos, tienen, hablan, se proyectan, dicen, que no somos, no somos, cerrados, se oyen también, se oyen también, pero, la idea general, es salvar, y a pesar, a veces, de estos mismos, de estos mismos, que no coinciden, con nuestras ideas, llegan, en que sí, que hay que salvar, la revolución, por los logros, por los logros, que ha tenido, que ahora estemos, podemos ya, decir, cuántas, cuántas problemáticas, mundiales, nos afectan, además, de que el bloqueo, siempre, está ahí, y las medidas, que todos los días, el señor, de enfrente, cuando se levanta, tiene una medida nueva, que ponernos, ahí, para seguir, como dice, metiendo el dedo, entonces, hay que buscar formas, sabemos que está un momento, muy difícil, y a veces, el, el, el mismo pueblo, puede existir, esto, el mismo pueblo, puede existir, porque no, si se cansa, se cansa, puede haber desesperación, puede haber desesperación, también, vamos a hablar así, porque el pueblo, ahí está, viviendo, estos momentos, estos momentos, y, y yo creo, que, como te dije, la UNIA, la UNIA, ha tenido un peso importante, en todo este, este bagaje, de, de enfrentar, a la cultura, o sea, de enfrentar, al enemigo, en defensa, de nuestra cultura, defendiendo, lo que nosotros, eh, decidimos hacer, decidimos crear, decidimos, por un, por una, no sé, el sueño, un sueño, hermoso, defenderlo, hasta, hay otros, como te dije, ya, que se han, que deciden, hacer otro camino, ahora, yo si siempre digo, yo, respeto, aquel, que escoja, el camino, que quiera escoger, pero, él, tiene que respetarme, a mí, el camino, que yo escogí, si yo quiero vivir, en Cuba, si yo quiero vivir, haciendo cola, ¿vale? ese es mi problema, no me, no me impongas, no me impongas, no me, eh, yo soy guapita, más o menos, pero no vengan a imponernos, un modelo, con el cual, ya yo tengo una capacidad, ya he vivido, un tiempo, de analizar, he viajado el mundo, he tenido oportunidades, de ver muchas cosas, y te digo, a veces, que quisiera, cosas para mi país, por qué no puedo hacer una cosa así, en mi país, por qué no puedo, entonces tú me ves, analizando, y entonces, también aquí, no te voy a decir, los amigos me ayudan, tengo muchos amigos, en toda España, y me di, y me di, ayer se hablaba del, del, como se dice, de la censura, que fue una censura, y bueno, como decía, Nicolásito, que tiene la primera piedra, y que no, a ver, porque, hablando aquí con los compañeros, me decían, mira, yo en Cuba, veo Rusia Today, aquí lo censuraron, no es así, entonces, mira, tú censuraste, Rusia Today, en Cuba no, pero tienes una censura, entonces, para hablar de esas cositas, hay que tener, un bagaje, hay que respetar, si yo te respeto, tú me tienes que respetar, a veces yo, a veces a mí me cuesta, le digo así, le digo, de caer en las redes, en el, tira para acá, y tira para allá, no, yo no puedo, yo prefiero, tenerlos sentados ahí, y vamos a ver cómo tocamos, y vamos a ver cómo tocamos, sí, es así, porque, las redes son importantísimas, fíjate, no estoy, pero a veces, se mete gente, que no tiene, el nivel para discutir, ningún tema, si no, eso se aprovechan, y empiezan a agredir, de una forma más, vamos a decir, más vulgar, más baja, y por eso, nosotros ahí, estamos, como te digo, yo creo que el respeto, es, respeto es, lo fundamental, en todo esto, porque Cuba, como diplomado, Cuba, como país soberano, Cuba, como país soberano, tiene situaciones, con el mundo, fíjate, con el mundo, ahora tú vas a la ONU, estamos a punto de, llevarnos a la votación, ahora quienes son, los dos que votan siempre, quienes son, a veces se le suma, otro tercero, que puede ser, ahí está, pero siempre son los mismos, los que votan, en contra de Cuba, pero el mundo no, entonces yo no lo sé, no lo ven, no lo analizan, no lo ven, claro, ya es una, una idea que tienen, como decir, el enemigo, que tienen el enemigo, para, para, como decimos usted, para machacarnos, y eso es lo que quieren, y la guerra, es por todos, los medios, la juventud, el video, quien ya quieren ser, como, hay muchachos que llegan, ahora, empiezan ahora, la carrera artística, además, Cuba lo forma, artísticamente, musicalmente, como decimos, me voy a dedicar a la música, me voy a hablar de la música, los preparas, con unas condiciones, musicales, y después, son capaces, son incapaces, de decir, yo estudié, en la escuela, no te digo que te identifiques, con la revolución, pero decir, yo, soy, tengo, o sea, me he desarrollado, pues, porque tuve una base, tengo una base musical fuerte, nada más, que tú tienes que decir eso, pero tú no tienes que hablar, que si, que si es la revolución, esto, que si por aquí, por allá, o sea, agresión, agredir, yo creo que, que eso es lo fundamental, respeto, y ellos, y todos, tenemos que mirarnos, por dentro, yo me miro por dentro, y yo sé, que yo estoy aquí, y estoy, como trovadora, como artista cubana, porque tuve una formación, que me dio la revolución, a veces me critican, quiero decirte, porque tú tienes que estar diciendo constantemente, que tú eres producto, digo, soy un producto, mi mamá mecánico, mi madre, con qué dinero yo voy a pagar una escuela, y pagarle a mi hermana, mis padres van a pagar una escuela de música, comprarme un piano, comprarme una guitarra, a no, eso, a veces se olvida, se olvida, y eso hay que tenerlo presente, te respeto tus ideas, pero ser más, ser más digno, ser más digno, yo creo que es lo que le falta, a los otros compañeros. Gracias. 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 Gracias.